Remember when I told you no matter where I go You will never be your side, you will never be alone Even when you feel through changes, even when we roll Remember when I told you I found my way back home Grabar el viaje, empezar molesto, después salvaje Pasito a pasito, a beso a besito Pasito a pasito, a beso 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 a ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!